Y Freddy Césped, Huaca de Micas Vendan a sus hermanos de Chupimita A ver un saludo para Para las chicas hermosas De Celiaute Ataya Familia Paitana Búscate, búscate Las fiestas Huaca de Micas Atención Uno Dos Tres Ahí está Huaca de Micas versus Chupimitas Huaca de Micas Ahí está Huaca de Micas Y nuestro amigo Huaca de Micas Ahí está Vamos Freddy Vamos Chupimitano El pueblo dice Atención Perú Gracias amigo Chupimitano Ya, continuamos A ver, continuamos con Obrulio Oviedo de Chumbe Vilcas Versus Bayo Lanazca de Huaca de Micas A ver, nuestro amigo Familia Oviedo de Chumbe Vilcas Familia Lanazca Representando a nuestra tierra Huaca de Micas Vamos Chupimitano